Luego de pasar varias horas consumiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento abierto al público en la vía principal del municipio de Pueblo Bello, un hombre perdió la vida al suscitarse una riña en las afueras del local, hasta donde fue sacada la víctima por tener conductas inapropiadas en contra de algunos clientes. De acuerdo al reporte de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron después de las 10 de la noche del sábado, siendo la víctima un hombre de 61 años de edad, de nombre Daniel Aguilar León, quien falleció al ingresar al hospital Camilo Villazón de la localidad, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, luego de haber sido empujado presuntamente por el empleado del local nocturno. En la parte externa del billar de razón social Momentos, el señor Wilson Miguel Fernández sostiene una riña en la vía pública y empuja a Aguilar León, haciendo que caiga al piso y se cause un golpe con el bordillo del pavimento, según dice el reporte de las autoridades. En medio de la confusión, algunos presentes auxiliaron a la persona herida, sin embargo, el golpe fue mortal en la cabeza. Entre tanto, la policía procedió a la captura del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de homicidio. Según versiones de algunas personas que se encontraban departiendo presuntamente, la víctima, quien estaba en estado de embriaguez, faltó al respeto a una de las mujeres que estaban en el billar, por lo que fue retirado por el encargado y en medio de una discusión se fueron a los golpes que provocaron la caída de Daniel Aguilar León. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades, mientras que en la inspección técnica el cadáver fue realizada por personal de la SIJIN y fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.